Si es que alguien pretende una vacancia por buscar el diablo, la concertación y con respeto a la población y a toda la sociedad, buscar el desarrollo del país, seguramente se va a quedar a medio camino. Así respondió el presidente Martín Vizcarra, luego de las duras críticas de diversos congresistas tras la difusión de un segundo audio de su conversación con las autoridades de Arequipa. El jefe de Estado no se quedó callado y arremetió contra la bancada aprista a cuyos congresistas recordó el llamado baguazo que costó la vida de decenas de personas en el año 2009. Yo escucho lecciones de representantes de gobiernos que tuvieron en el 2011 tres muertos por el mismo problema Tía María y dos años antes, el año 2009, recuérdese que un problema social en Bagua costó la vida de 33 personas, 23 policías y 10 comuneros de Bagua. O sea, a ese costo se quieren sacar los proyectos. En ese sentido, Vizcarra manifestó que lo único que busca es llegar a acuerdos que no provoquen más violencia. Yo veo ahora que hay mucha gente que critica la posición del gobierno de búsqueda del diálogo, del consenso y nos quiere dar lecciones de cómo solucionar los problemas. Pero mire, pero nos quieren dar lecciones de solucionar los problemas a través de la confrontación, a través de muertes. Por último, el mandatario negó que su gobierno esté perjudicando la inversión de empresas privadas en el país. Este gobierno quiere encontrar que se den las inversiones. ¿Cómo no? Porque a través de las inversiones logramos el crecimiento económico que a la vez sirve ese crecimiento para hacer este tipo de infraestructura. El presidente Vizcarra afirmó que no se siente traicionado por la difusión de los audios y reiteró que las conversaciones que han salido a la luz son una muestra de que el gobierno busca consensos.